De lo romántico para todos ustedes con mucho cariño, para impresionarte, este es el punto final, ánimo Soy tu admirador y loco fanático, el mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiere aparentar que lo sabe todo, para impresionarte y que te fijes en mi El que dijo tener apellidos de abuelo, pero si mi carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas, aquel que se come las uñas Si enfrente de mi te paras, el mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no tener nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte, he hecho mil locuras, para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado, por tu cara de ángel que me he enamorado Por impresionarte, yo fui el impresionado Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy alucinado, por tu cara de ángel que me he enamorado Por impresionarte, yo fui el impresionado Por impresionarte, yo fui el impresionado